¡Suscríbete al canal! 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 departamental está solicitando, se puede hacer, pero necesita de una aprobación del gobierno central. Necesitamos de la voluntad del gobierno nacional. Para nosotros la prioridad es que el gobierno nacional termine de acuerdo al compromiso que ya él realizó, es que simplemente que cumpla con su compromiso. Si no se da esa terminación, entonces que nos entregue esa vía para que sea nuestra competencia y ahí sí buscar nosotros los recursos y terminarla. Ese es el tema, Juan. Secretario, y por los avances que ustedes han hecho con el gobierno nacional, por los acercamientos, ¿cuál opción cree que es la que ellos más tienen? ¿Con la que se inclinarían? Exacto, Andrea. Nosotros hemos venido hablando para varios temas. Este tramo entre Santa Fe de Antioquia y Cañas Gordas, que es con el que estamos hablando, que es un tramo de 37.6 kilómetros, estamos diciendo lo que le acabamos de decir, entonces, o termínenlas o entréguenlas. Pero también en primavera, hacia Camilo C, hacia el peaje que tenemos en Amagá, que hay 3.2 kilómetros, que tampoco hacen ni el intercambio de primavera y tampoco la doble calzada, esos 3.2 kilómetros. También le dijimos, entréguenlas. Vamos avanzando. La semana pasada, el martes, estuvimos en una reunión en la ANI. Este próximo miércoles vamos a estar en el INVIAS. Hay buen ambiente para entregar algunas de las vías. Están haciendo consultas para este tramo entre Cañas Gordas y Santa Fe de Antioquia. Entonces, yo creo que vamos avanzando de una buena manera. Hay buen clima. Lamentablemente no van a colocar los recursos, pero al menos que nos entreguen para que nosotros la terminemos y que todos los colombianos se beneficien de estas obras. Usted vuelve y resalta eso y me gusta eso. Es que esto es de todos los colombianos, es que esto no es de los ricos del poblado, esto no es como un discurso que hay una narrativa absurda que hay, esto es de la gente del país. Juan, en Colombia las vías de cuarta generación, las autopistas de la montaña, las construimos. Primero, nos comimos el solomito, como decimos los antioqueños. Sí, señor. Hicimos las fáciles, las del Valle del Cauca, las de la Costa Atlántica, las de los llanos, donde está fácil, las construimos inicialmente y dejamos para el final donde tenemos las montañas, donde se muestra el empuje paisa, cómo abrimos nosotros los caminos. Entonces, tenemos dificultades. En estas del departamento de Antioquia, en las que ingresan a Bogotá, porque Guaduas también es otro complique y tampoco hoy tiene los recursos. Entonces, nosotros, ¿qué le decimos al gobierno nacional de Londres? Ya lo hicimos por allá, con los recursos nuestros, con los impuestos nuestros. Por eso es que nuestro gobernador viene impulsando la autonomía fiscal para las regiones, porque con lo que se construyó, construyeron las vías a la costa atlántica, al eje cafetero. Hace mucho tiempo, muchos de esos recursos fueron de los impuestos de los antioqueños. Entonces, ¿qué le decimos nosotros? Venga, compensen, compensen. Nosotros no les estamos pidiendo nada, simplemente les estamos diciendo, primero, cumplan los compromisos, si no los van a cumplir, déjenlo que nosotros con la capacidad y la berraquera de los antioqueños y de un gobernador que quiere que las cosas se hagan, que quiere que las cosas funcionen, que tiene una austeridad en el gasto público, en burocracia, por eso se la juegan que estas obras fundamentales se terminen en estos cuatro años. Secretario, ¿y qué otras alternativas de financiación se han pensado en caso de que se entregue esa obra al departamento, pero aún no sea una realidad lo de la autonomía fiscal? Si nosotros pedimos que nos entreguen los tramos de las vías que no van a ejecutar, con la posibilidad de que nosotros ejecutemos instrumentos de valorización, que busquemos la mixtura que hay, un tema de regalías, un tema de valorización, donde quepan, exacto, obras por impuestos. Entonces nosotros hacemos una mistura con esos instrumentos de financiación y esas fuentes para poder culminarlas. Ya más o menos vamos viendo por dónde vamos a qué fuentes vamos a utilizar de acuerdo a la vía, porque no en todas cabe valorización, no en todas cabe obras por impuestos porque hay municipios que no son SOMAC ni PEDET, entonces estamos haciendo esa mistura para poder culminar todas las obras. Aquí en Consejo de Redacción los gremios han solicitado ese apoyo también, han manifestado ese apoyo a la gobernación por esta iniciativa, aquí lo dijo la presidenta por Antioquia y también el doctor José Fernando de la Cámara Colombiana en la infraestructura están también muy pendientes de esta posibilidad que es técnica y es legalmente viable. Así es. Juan, nosotros en esta gobernación hemos tenido el mejor respaldo de las agremiaciones del departamento y del país, hemos sentido el respaldo grande de todos los antioqueños para que estas obras realmente se culminen. El gobernador no se pone a quejarse, sino que busca las soluciones y eso es lo que le está gustando a los antioqueños cada vez más. usted que va para Bogotá mañana y usted que habita tanto el sureste antioqueño hay un reclamo y una incógnita generalizada, ese bendito túnel de Camilo C que está prácticamente listo, que cuando uno llega ahí a Camilo C se hace enredo que uno tiene que leer bien porque uno termina devolviendo para Medellín porque precisamente la vía está habilitada para seguir por ese túnel que sería, dicen que ya está terminado, es la pregunta ¿qué pasa? ¿por qué no abrir ese tramo que absolutamente sería necesario? Eso evitaría la bajada por la Huesera y nos ahorraría por ahí 20 minuticos, casi media hora para entrar directamente, ya estaríamos bajando casi abajo y sería solamente un paso para entrar directamente al complejo de Sinifaná. Sí, el sábado también estuvimos en Pacífico 1 en esa unidad funcional número 2 le pedimos a la concesión concesionaria a Pacífico 1 y el gobernador habló telefónicamente con Corfi Colombiana para buscar que nos den la apertura, nosotros la semana anterior hablamos con la ANI, ellos hablan de un plazo de cura que se termina en marzo que todavía no se puede, que hay un litigio, que el único, dice la ANI, el único que puede autorizar es la concesionaria, entonces fuimos con el gobernador, visitamos los 400 metros que hay de ese bypass después del túnel de Camilo C, que es un túnel espectacular, hermoso, para que nos abrieran, quedó la doctora María Lorena Gutiérrez de hoy llevarlo a junta y tratar de que autoricen, ella habló directamente con el gobernador, el gobernador le hizo esta solicitud para que ojalá los suroestanos, la gente del sur residente del país, tengamos esa posibilidad de llegar media horita antes al camino para donde vamos, la verdad, Juan, es inaudito que ya 12 kilómetros construidos con ese puente que ya está el bypass no lo permitan utilizar simplemente por un litigio, el litigio puede seguir y simplemente que los antioqueños y los colombianos podamos utilizar esa vía tan importante que está construyendo. Secretario, ¿cuál es el paso que sigue después de este pronunciamiento del gobernador de los avances que usted nos cuenta han hecho ya con el Ministerio de Transporte? ¿Su visita a Bogotá obviamente se va a aprovechar para este asunto? Sí, tratar de que el miércoles se finiquite y que nos digan si se puede o no se puede y empezar la formalización de los documentos para nosotros ya en temas financieros inclusive la visita el miércoles vamos a llevar al secretario de Hacienda de una vez del departamento del doctor Eugenio para que vamos mirando cómo es que vamos a sacar estos proyectos adelante oye secretario es que usted trae unos temas muy buenos que la teleaudiencia que me dice pregúntele tal cosa pregúntele tal cosa voy por orden muchachos ahí voy sacando la lista esa vía la nueva vía 4G para la costa atlántica qué va a pasar porque nosotros ya hemos hecho un seguimiento con nuestros corresponsales en las regiones donde sin abrir hay gente que ya está pasando por esa vía entre Segovia y que ya está pavimentada pero recordemos los antioqueños que hay una vía nueva amable televidente que es la nueva vía al mar la nueva vía a la costa que va a Medellín Barbosa Cisneros Alto de los Dolores y de ahí se voltea y entra Remedio Remedio Zaragoza y eso ya después baja a Caucasia ¿en qué está esa vía? Sí, ahí tenemos una se está construyendo la ventaja es que va en construcción los dos tramos entre la cruzada y Maceo y el Alto Dolores esa vía o sea ahí hay contratista hay contratista se están haciendo son muchos viaductos se están construyendo los viaductos va en ejecución un poco lento porque el tema geológico ha sido difícil pero va en construcción y va bien y el otro tramo que tenemos entre la cruzada y Zaragoza que hay 12 kilómetros que eso es plano todo exacto ya también se está construyendo que estuvo frenado alrededor de cuatro meses ya nuevamente se reanudó la construcción creemos nosotros que esa vía en dos o tres meses la parte de la cruzada Zaragoza va a estar en funcionamiento va a estar esa unidad funcional al servicio de todos los antioqueños también que van para la costa atlántica ese es un tramo también muy plano muy importante y yo creo que el 70 o el 80% de los vehículos que hoy están pasando por Yarumal se van a trasladar hacia este sector de la autopista que llega por Caucasia por Zaragoza Remedios que es una vía que está quedando muy bonita también Juan y pensar en tiempo sería una locura o sea pensar en esa nueva autopista que usted menciona descargaría un 70% la vía actual normal Santa Rosa Yarumal tiene usted más o menos un tiempo dicen que se demora para ir de Medellín a Caucasia por esa vía alrededor de cuatro horas cuatro horas quince minutos es una belleza pero se disminuye dos horas pero además el riesgo se disminuye el riesgo y además se nos tapa mucho la vía entre Yarumal y Tarazá por Puerto Valdivia se nos tapa mucho por el problema geológico que tiene entonces aquí vamos a tener una vía con mejores condiciones mejores especificaciones donde se va a llevar gran parte del transporte un tipo serio le gustan los compromisos le han usted que ha preguntado porque todas las comunidades preguntan y cuándo estaría abierta cuando una fecha este año 2024 2025 una fecha probable porque escuche de ahí dependen muchas cosas depende incluso del traslado del peaje depende de esa situación comercial que Andrea le hemos venido diciendo ya nuestros corresponsales de Yarumal se están preparando los comerciantes de Yarumal preocupados rascando de la cabeza que vamos a hacer porque claro se le disminuye gran parte del tráfico una fecha probable que se tiene en el gobierno ellos dicen que la unidad funcional entre la Cruzada y Zaragoza se termina en dos meses pero que la vía completa incluyendo los viaductos que paran por Yali por Vegachí esa vía debe terminarse en diciembre del 2024 o sea esos son hace este año si esos son los pronósticos y los presupuestos que tiene la concesionaria Secretario ¿cómo está la situación en el occidente del departamento con ese puente Tonusco que ha sido tan compleja? sí con muchas dificultades hoy Devimar está construyendo otra parte del terraplén para que haya flujo bidireccional a la vez eso soluciona a gran parte yo creo que en ocho días ya debe estar funcionando ese terraplén completo y eso va a ayudar en gran parte a la problemática pero eso es solucional sí ya eso ya son una solución y a la vez también se están buscando ya nosotros entregamos CDP estamos haciendo el convenio con la alcaldía de Santa Fe de Antioquia para trasladar las familias que viven debajo del puente de Paso Real el puente amarillo y ahí sí empezar a hacer el mantenimiento al puente amarillo para que lo tengamos también ahí disponible para los vehículos medianos y pequeños eso es importante tener las alternativas y dice de Vimar que el puente del Tonusco queda totalmente reparado la primera o segunda semana de mayo de este año entonces ahí se va trabajando en todas esas alternativas esto en el Tonusco y en el puente del Paso Real nosotros tenemos otra dificultad en el puente de Occidente que también está perjudicando mucho a Olaya a Liborina a Sabana Larga a los turistas a los comerciantes de este sector ahí ha habido dificultades con el contratista esto es un contrato que se realizó hace dos años para mejorar alrededor de dos mil ochocientos puentes del departamento el año pasado le adicionaron ese puente en el contrato inicial no estaba el puente le adicionaron ese puente y yo creo que fue un error por parte de la gobernación haberle entregado ese puente al contratista porque hoy tiene dificultades de liquidez está en ley 1116 entonces hay una dificultad sin embargo allá va trabajando de manera lenta pero va trabajando y que están cambiando las tablas están en eso que las tablas se demoraban mucho tiempo para secar porque el secado tenía que ser artificial de acuerdo a las condiciones pero nosotros estamos acosando la semana pasada tuvimos una visita vimos 10 personas trabajando creemos que tiene que haber mucha más gente en el sitio le exigimos al contratista esperemos que cumpla realmente que cumpla porque ha sido una dificultad muy grande para todo el occidente entonces dificultades en el puente tonusco dificultades en el puente del paso real dificultades en el puente de occidente les ha tocado todo a la gente de occidente a quien les pedimos disculpas pero que lamentablemente recibimos estas dificultades en enero y nos hemos puesto de frente a tratar de solucionarlas pues secretario muchísimas gracias por ponernos al tanto de todas esas situaciones no pues aquí en 10 segundos Sebastián Ruiz un teleyente dice hombre aprovecho la pregunta el tramo en Tenecoclí San Juan de Urabá también será intervenido esta vía está muy mal está llena de huecos y tramos en pavimentar es una cabosa de carros que le decimos a Sebastián si Sebastián desde el año anterior la comunidad ha venido exigiéndole a Limbías que es el responsable de esta vía que la termine que la repare el año pasado colocaron 10 mil millones de pesos se hicieron unos primeros mantenimientos a esta vía el compromiso para este año son 50 mil millones yo escuché la semana pasada en la sesión descentralizada de la asamblea a uno de los diputados decir que ya estaban los 50 mil millones para reparar completamente la vía entre Necoclí y San Juan que es una odisea un tramo que normalmente uno se demora 40 minutos para llegar de Necoclí a San Juan y se está demorando dos horas dos horas y veinte muy difícil muy dificultoso pero ahí estamos también estuvimos en reunión con el Invías ellos dicen que el compromiso es para este año pues a mí me alegro mucho que el diputado haya dicho que ya estaban los 50 mil millones para esto y estamos muy atentos también a los resultados de esa reunión del próximo miércoles para que nos cuente cómo avanzan esas peticiones desde Antioquia para esa vía 4G que tan preocupados nos tiene él es el secretario de infraestructura de Antioquia Luis Horacio Gallón secretario que alegría haberlo tenido acá muchas gracias y por acá estamos entonces yo que contar secretario gracias muchas gracias Juan y Andrea y como lo dice nuestro gobernador Andrés Julián Rendón Cardona haciendo que las cosas pasen muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias